¿Cómo hay ese orco gigante? Nada, que he tuneado un poco mi MMR. Moldita sea, solo soy una guerrera tetona, no me dejan moverme bien. Sí, Amy, ¿pero qué más quieres? Es perfecto. Gracias al Land of War. Yo soy un orco verde de tres metros y tú por fin tienes tetas. Steve Gamelott, nuestro mejor cliente, viene a España para conocernos. ¡Os necesito a todos en la oficina enseguida! Amy, te encargarás de ir a buscar a Steve al aeropuerto. ¿Me oyes, Amy? ¡Amy! ¡Amy! William, compondrás una canción para darle la bienvenida a Steve. Te será fácil. La letra es mía. Señorita Onari, mañana no me valen excusas. La quiero aquí sin falta. ¡En persona! Y por favor, que alguien llame a Beautiful Boys. ¡Vamos! ¡Ay, no puedo! Esto es inaceptable, señorita Onari. Tenga valor y salga de su casa. Hola, buenas. Es un día muy importante para Pink Noise. Nos visita Mr. Gamelott, nuestro mejor cliente. En estos momentos, Amy lo estará recogiendo en... Amy, vaya casualidad. ¿Se llama como yo? ¿Cómo? ¿Pero qué haces aquí? ¡Rápido que alguien vaya para el aeropuerto! Hola, Mr. MacDeadline. Mr. Gamelott, in this company we make things done right. Welcome to Pink Noise, Mr. Gamelott. Hmm. Mr. Mr., welcome to Spain. We are a lot of... Uuuh, ya me lo mandáis por yo transfer. Mr. Mr. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Miss Full Boys, you're the best voice actress in the world. Mi muy emocionada This presents for you Do you like to have some tapas with me? Tapas, qué buena idea Tapas Me encanta Land of War, señor Gamelot Humor de los temor con época We are a lot of gamers And we can translate your dreams Mister, mister Welcome to Madrid You develop your business and will Y seguro que ahora nos toca invitar al guiri Ni se os ocurra, pagate a escote Escote? What's escote? All you need is game Chicoos! Prende ya tu mando, because space is going to start Configura los botones, we are gamers como you are Pretty sliding player, to be a not a lover Start a video game, don't you know what is game over? We need your attention, it's our generation Let's play the Xbox, you have fun on your PlayStation Slammer, slammer Slammer, slammer What is in your room? A powerful computer with a joystick made rum-bun Slammer, slammer What is your choice? Kill a hundred zombies This is a low-freaking sketch choice Your mind is working slow You need a lot of hope Rock out, please Until the end Ready, steady, go Fragons, princess, hero Ser el dueño de la ley Load your shotgun, please Y que sigas siendo el rey Slammer, slammer What is in your room? A powerful computer with a joystick made rum-bun Slammer, slammer What is your choice? Kill a hundred zombies This is a low-freaking sketch choice Slammer, slammer What is in your room? A powerful computer with a joystick made rum-bun Slammer, slammer What is your choice? Kill a hundred zombies Slammers, slammers Oh, you need this game